Aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir El presidente de Cuba, Fulgencio Batista, con quien el régimen franquista mantiene una buena amistad Es acosado por la guerrilla dirigida por Fidel Castro desde la Sierra Maestra Fidel Castro desembarcó hace 16 meses en la provincia de Oriente Sus intentos para derribar al gobierno del presidente Batista no han conseguido hasta ahora su objetivo Pese a las ayudas del extremismo político con que cuenta, según informes de ciertos periódicos Los rebeldes, hambrientos y mal armados y entregados a la lucha de guerrillas en Sierra Maestra Han sufrido grandes pérdidas en los encuentros con el ejército y la policía nacionales Parece ser que últimamente han recibido armamento moderno de contrabando Como se advierten las secuencias de este reportaje filmado en primera línea Pero Oriente está lejos del centro vital del país Donde las huelgas proyectadas fracasaron y el ritmo de los combates disminuye En La Habana vemos al presidente Batista en unión de su familia Y en el curso de una entrevista concedida a la prensa Contra las actividades que perturban el ritmo normal de la vida de su país Batista se considera firme en su puesto apoyado por el ejército regular Y en este sentido hace sus declaraciones a los representantes informativos Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar El 1 de enero aparece un nuevo protagonista para la historia Fidel Castro toma el poder y el comunismo se implanta en Cuba Después del triunfo en toda la isla La capital de Cuba presencia a la entrada de los seguidores de Fidel Castro Episodio final en la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista La fecha 26 de julio que ostentan las banderas de los combatientes triunfadores Se refiere al momento de 1953 En que se inició el ataque contra el presidente derrocado La noticia de la huida de Batista a la República Dominicana Se difunde rápidamente Y origina tumultos y destrucciones en varios lugares Otras demostraciones se desarrollan en la Universidad de La Habana Donde el dirigente de la revolución Reclutó sus primeros partidarios para combatir a Batista Cuando éste se adueñó del poder en 1952 Los turistas norteamericanos de paso por la isla Acuden a refugiarse a la embajada de los Estados Unidos Las tropas triunfadoras procedentes de la zona central de Cuba Ocupan la capital para sofocar los disturbios e imponer el orden La barba prescrita por el jefe de la insurrección Se ha extendido como un símbolo entre sus seguidores Ahora Fidel Castro sigue sin prisa su camino hacia La Habana Empezó su campaña dispuesto a no abandonarla hasta triunfar Y al fin ve logrado su propósito A los 31 años de edad Castro es hoy el héroe supremo de Cuba Como la constitución de Cuba requiere que el presidente tenga por lo menos 35 años Fidel Castro eligió provisionalmente para ese cargo a Manuel Urrutia Que durante el régimen de Batista fue un juez que desacató sus órdenes y permaneció en el exilio En la prisión militar de Cuba las familias de los detenidos que pasarán ante los tribunales revolucionarios Esperan al otro lado de las rejas para poder visitarlos Aquí existen unos mil partidarios de Batista que serán sometidos a juicio 17.000 personas presencian en el Palacio de los Deportes La actuación del Tribunal Revolucionario compuesto por tres jueces Los acusados son oficiales y jefes del régimen de Batista Este es uno de los procesados El comandante Sosa Blanco Que cuenta 51 años de edad Y que se defiende de las acusaciones Diciendo que obró en cumplimiento de órdenes recibidas El Tribunal Revolucionario no lo estima así Y lo declara culpable de asesinato, tortura y robo El comandante Sosa Blanco es condenado a muerte Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Miguel Castro vuelve a ponerse en contacto con las masas cubanas Y anuncia la expropiación de las inversiones norteamericanas Por un valor total de 800 millones de dólares Tiene que interrumpir su discurso para descansar Y en el intervalo Toma el micrófono su hermano Raúl Ministro de las Fuerzas Armadas Que como es sabido Estuvo recientemente en la Unión Soviética Entre las propiedades norteamericanas confiscadas Está la compañía eléctrica La compañía telefónica Y todas las factorías azucareras En contrapunto a su campaña de incautaciones Como esta de la compañía telefónica cubana Que aquí vemos Fidel Castro ha atacado de un modo insuélito Al jefe del Estado español Y a nuestro país Nuestro gobierno expresó una enérgica protesta Recordando al jefe de la revolución cubana Que la política exterior de España Tiene por norma la no injerencia En los asuntos de otros países El embajador español en Cuba Juan Pablo de Lojendio Regresa a Madrid Tras ser expulsado de manera fulminante Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar